Se realizó en el Hotel Radisson Victoria Plaza una nueva edición y entrega de premios de Pequeños Talentos del Uruguay, bajo el tema El Planeta Tierra que deseo para mí. Un clásico evento de Juan Herrera Producciones, quien retomó su itinerario de actividades tras la pandemia. Pequeños Talentos del Uruguay, concurso de cuento y plástica, vigésima edición, declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!